Ahora que el uso de cubrebocas es obligatorio ante la pandemia del coronavirus, es importante utilizarlo de manera correcta y no seguir recomendaciones sin fundamento que reducen la efectividad de este artículo. Tomarlo de esta forma, colocárnoslo y ajustar. Con el clip ajustamos. De tal forma que nos proteja nariz y nos ajuste bien a la cara. El epidemiólogo de Cruz Roja, Puebla, Ignacio Cerero Aguilera, explicó que recientemente se han difundido videos que recomiendan emplearlo de acuerdo al color y el diagnóstico al virus, ya sea positivo o negativo del paciente. Nos ha comentado que si hay personas que están infectadas lo deben de usar de una forma, que si no están infectadas se debe de utilizar de otra forma. El uso del cubrebocas tiene una forma muy específica, una técnica muy específica de utilizarse. Es necesario que se realice el lavado de manos antes de colocarlo y después de retirarlo, además que al momento de desecharlo se haga en depósitos especiales. Para el retiro, lo mismo, nos vamos hacia la parte de atrás, extendemos un poquito hacia el frente para retirarlo y desecharlo en un contenedor específicamente para esto.